cuando una persona está en coma cuando una persona está en coma que ha pasado con el cerebro si ha perdido la capacidad de estar en la ha perdido la capacidad de responder a los inputs sensoriales o sea lo que ha fallado en el cerebro de la persona es que no está recibiendo lo de exterior o no recibiéndolo lo está recibiendo porque el cerebro está ahí el tema es que salvo que ya está en muerte cerebral el tema es que no puedes procesarlo o sea no puedes convertir los inputs en outputs la pregunta es difícil pero es cierto que a ver tú puedes entrar en coma por un montón de cosas diferentes jordi pero está claro que si tú lesionas hay más probabilidad de que tú entres en coma al lesionar una de estas partes fundamentales para la vida como el tallo cerebral que si tienes una hemorragia un ictus en una zona la zona más desarrollada porque tiene más plasticidad y es más capaz de adaptarse pero lo que pasa básicamente una persona en coma es que no puede responder al medio pero puede ser por muchas causas diferentes que es lo que le pasa cuando te hacen un knockout por segundos luego te preguntaré por el tema de por qué por qué como instantáneo digamos un coma reversible reversible cuando una persona está en coma hay como ciertos mitos uno de ellos es que en algunos casos se cree que puede estar recibiendo algo no si eso es cierto es un mito total no no hay un síndrome que es extraño pero se da que es el síndrome del enclaustramiento suelen ser en lesiones o sea ictus por decirlo de alguna manera ictus en el puente que es como una de las partes del tallo cerebral porque se divide por lo raquidio luego por encima está el puente luego mesencéfalo y demás pues en el puente cerebral a muchas veces cuando hay lesiones bilaterales el síndrome del enclaustramiento ahí sí que está recibiendo inputs pero no puedes hacer outputs y sí que sí que existe como síndrome poder estar viéndolo todo y eso claro eso es un estado de coma eso no es un debate más conceptual metafísico que otra cosa porque claro sí que está recibiendo los inputs pero pero bueno existe el enclaustramiento existe sí porque hay comas largos donde la gente ha podido salir de él en algunos casos de años cómo es posible eso es que depende de dónde se haya que de qué zona se haya dañado porque no es lo mismo tener una hemorragia en el tallo cerebral zona primitiva con poca capacidad plástica mortal al lado está el centro del corazón de la respiración que como te digo tener un accidente de tráfico donde te has lesionado la parte más o menos primitiva del cerebro con más capacidad para plastificarse da igual la edad que tengas hombre cuanto cuanto más primitiva sea la zona dañada probablemente más difícil es que salga del coma después damos un porcentaje de casos que nadie podrá explicar pero normalmente es así si tú tienes una hemorragia en el tallo cerebral casi probablemente te puede dar por muerto en muchas ocasiones sin embargo si tú tienes una hemorragia aquí por una contusión en un boxeo o en un accidente o lo que sea es diferente tío hay más probabilidades de que salga porque las zonas críticas vitales las tiene intactas pero bueno no es tan así no pero un poco para categorizar digamos que sería un poco eso complicado porque ahora me ha venido a la cabeza el caso de michael schumacher incluso que no se sabe nada o de prichard de prichard te acuerdas del boxeador puertorriqueño que le sí no me acuerdo que le dieron varios puñetazos en la zona de la nuca y tuvo una descompresión una cronitomía descompresiva y se quedó medio vegetal y se ha ido recuperando así y recuperando un poco no pero un poco no no al nivel de antes pero mucho menos ni mucho menos no pero bueno tiene un país se ve que tiene un montón de soporte familiar y demás de michael schumacher es que nunca supe nada nunca se sabe nunca se supo que pasó no hombre después de cuanto más tiempo llevas en coma más probable es que no te recuperes obviamente no si es decir cuando el cerebro se daña cualquier zona intenta hacer lo posible para recuperarse si en unos años no ha sido capaz cuanto más pase menos probable es pero esto de suma que eres hablar sin de uno de mis mitos de la infancia pero es hablar sin saber tío claro no la familia no quería decir nada y es curioso que no se haya filtrado nada porque lo máximo alguna visita de ferrari que contaba que estaba jodido y tal pero poco más ya no no el cerebro es una cosa muy delicada pero sí que te digo que cuanto más primitiva es la zona que se daña más complicado de salir el otro día siguiendo con esto de los enclaustramientos y tal que hay una película que es buenísima que es la escafrándola y la mariposa que creo que se está basada en una historia real del director de parís match creo que que el sufrió era ella y si no me equivoco y creo que era por hace muchos años que la vi pero bueno aquí tuve tuve a un zué sí lo vi lo vi eso es una forma de enclaustramiento de otro tipo claro su futuro sí es acabar lo de un zué es la forma en la que ese hombre es brutal es brutal bueno o jordi sabatepons gente que ya está ahí que que pasa en el cerebro para que ellos no tengan nada de de movilidad a excepción de de los ojos que hay incluso por donde más o menos pueden escribir y hablar los ojos es porque se mantiene el movimiento ocular está distribuido en varias zonas del cerebro y como que tienen varias y aunque se dañan es decir hay una parte del tronco cerebral zona primitiva que apoya a los músculos oculomotores y neuronas motoras que influyen en el movimiento de los ojos entonces como ellos lo que pierden son las neuronas motoras que son las que se mueren por eso no se pueden mover el tronco cerebral siempre es lo último que tarda en morirse en su caso y por eso pueden mover los ojos un poco más eso siempre fue curioso fue una de mis preguntas en segundo medicina de por qué no porque no porque veía que que hawking era con los ojos no lo que pasa en la ela es que la escucha también sí 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 todo todo tipo de inputs el tema es que las neuronas que se encargan del movimiento mueren se degeneran y mueren entonces pierdes la capacidad para moverte y claro más hay varios tipos de la la de la vulvar la hay muchos tipos pero una cosa es que pierde el movimiento de las manos y los brazos o a un suelo que poco a poco tiene más dificultad para hablar pero claro cuando eso ya lleva los músculos respiratorios pues cuando ya la enfermedad va avanzando pero es una forma conceptualmente de un enclaustramiento la fase final de la enfermedad si puedes sentir pero que no puedes moverte no 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 puedes moverte es muy duro lo de la ela yo me recuerdo estudiar en la carrera de tío la ela me acuerdo perfectamente y quedarme como tocado con eso de joder sin aviso además de repente te diagnostican y ya está una vez me preguntaba me acuerdo una entrevista de cinco enfermedades que creadas por el demonio no como sin enfermedades que nunca tendría estoy y la ela una o la esquizofrenia paranoide tío te preguntaré luego por enfermedades mentales porque creo que es algo muy interesante y luego lo hablaremos ya más en profundidad y porque no hay ningún tipo de curación tantos años después de que ya se diré por lo que creo que fíjate que ni una ese no hay curación de nada se puede mitigar algún síntoma pero poco más por desgracia lo vas a tener toda tu vida y vas a tener que lidiar con ello y cada vez parece que hay más concienciación pero también hay ciertas enfermedades mentales sobre toda la depresión ansiedad o trastornos que están también muy en auge y que muchas personas más porque estamos hiperconectados ahí está te preguntaré también por el tema del cerebro y la hiperconexión está